Desde 2010, el fútbol club Basilea, es el absoluto dominador del fútbol suizo. Desde 2010 lleva conquistado ocho superligas suizas de forma consecutiva, un récord hasta ahora no igualado en el fútbol suizo. El Basilea fue fundado el 15 de noviembre de 1893 y juega actualmente en la Superliga Suiza. El club disputa sus partidos oficiales como local en el San Jacob Park, estadio que fue construido originalmente en 1953 pero que fue reconstruido en 2001 y cuenta con capacidad para 38.512 asientos. El rojo y el azul son los colores tradicionales del club. El Basilea es uno de los clubes más exitosos del fútbol suizo. Hasta la fecha lleva conquistados 20 títulos de liga, cifra que solo se ve superado por el Grasso Op-Pers de Zurich, que tiene en su haber 27 ligas. Además de su dominio actual, al haber ganado 11 de las últimas 15 ligas, su primera época dorada fue entre la década de los 60 y 70, ganando el Campeonato de Liga Suiza un total de siete veces entre 1967 y 1980. Los años 80 fueron tiempos difíciles para el Basilea, ausente de las competiciones europeas desde hace años y descendido a segunda división en 1987. Pudo regresar a la primera división suiza en 1994. En la década de 2000, el Basilea volvió a la cima del fútbol suizo ganando su primer título desde hace 22 años en 2002, y llegando a ganar el título nueve veces más en las siguientes 13 temporadas. A eso hay que sumar los 12 títulos de Copa ganados por el Basilea, la última conquistada en 2017. A principios de 2002 a 2003 se convirtió en el segundo equipo suizo en llegar a la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. A lo largo de los años tiene destacadas actuaciones en la Champions League, superando en tres ocasiones la fase de grupos y plantándose en octavos de final. No obstante, su mayor logro en competiciones, fue llegar a semifinales en la Europa League 2012 a 13, donde el Chelsea le apartó de la posibilidad de jugar su primera final europea. Es el equipo suizo más popular y seguido, además del que más afluencia de público genera en su estadio. El Basilea mantiene una gran rivalidad con los dos clubes más importantes de Zurich, el Grasso Opper y el Fútbol Club Zurich. La Academia de Juveniles del club es una de las más importantes del fútbol suizo y ha aportado jugadores de gran calidad. En la actualidad, el Basilea ocupa el cuarto lugar, en la clasificación de todos los tiempos de la primera división suiza. Se especula que el suizo Hans Gamper, que jugó en el Basilea, exportó los colores azul y rojo del Basilea, al nuevo equipo que se formó en la ciudad con Dalí que llegó a conocerse como Fútbol Club Barcelona. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.